Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos al video nuevo de nuestra maratón. Hoy voy a hacer un video un poco más relajado porque cuando hago reseña, trato reseña, colapso. Estos videos son más charla y tú me ayudan a descansar un poquito los días intermedios entre reseñas. Entonces hoy voy a charlarles un poco acerca de mis productos favoritos del 2021, por qué son mis favoritos y si voy a continuar utilizándolos también para el 2022. Voy a empezar con skincare porque sé que esas de las partes que más les gustan, entonces voy a arrancar con esa. Lo primero que les quiero mostrar es el tónico que estuve utilizando los últimos tres meses, tal vez dos meses y es el Clinique Clarifying Lotion, el número uno. Estaba utilizando el número uno porque aunque yo tengo una piel mixta, tengo acné, la piel estaba muy sensible cuando decidí comprarlo, me ardía mucho, entonces preferí irme un poco más a lo ligero, a lo delicado y compré esta por sugerencia de la persona que me asesoró de Clinique. Esta es para piel seca o muy seca y en ese momento cuando lo compré, esa era la situación o ahorita ya ha cambiado, ya puedo decir que está más mixta que cualquier otra cosa, aquí me queda como dos aplicaciones. Así que para el próximo voy a seguir con la línea de Clinique y voy a seguir con esa línea solo porque el número dos yo ya lo usé antes y me funciona muy bien. Entonces ya que la piel no está tan sensible, creo que hacia finales de diciembre voy a comprar el tónico número dos porque sí estoy interesadísima en que esta vaina se solucione. Este serum lo compré específicamente para tratar esos brotes de acné que me estaban saliendo, que estaban fuera de control y es el Miracle Serum de 30 Days AHA, BHA y PHA. Esas tres siglas, HA, BHA y PHA, son ácidos que ayudan a exfoliar la piel y también trae centella asiática al 14.5. La centella asiática ayuda a desinflamar y a relajar un poco la cara cuando está muy irritada. Entonces este serum es bastante líquido, es muy famoso porque promete un cambio absoluto de piel en 30 días. Yo solamente estoy utilizando el serum, no estoy utilizando el resto del kit ni de la rutina de esta línea. Hasta el momento me ha ido muy muy bien, sí noto la diferencia. Solo que siento que es un producto que no es como bueno alternarlo con otras cosas, creo que funciona mejor cuando reutilizas de un solo sopetón. Me ha ayudado también con el acné que ha salido en el pecho por momentos, entonces sí noto como se desinflama inmediatamente. El de la cara es un poquito más terco, pero sí, sí veo la ayuda. Lo utilizo de día y de noche y algunas noches lo turno con otras cosas, pero de día sí o sí lo estoy utilizando. A veces descanso como un día a la semana y utilizo ácido hialurónico porque estaba utilizando vitamina C y creo que lo estaba desperdiciando porque el acné estaba muy muy como activo y necesitaba primero secar eso antes de intentar iluminar el rostro con la vitamina C. Y ya la última skin care es esta crema hidratante Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Sap de COSRX. Está formulada con una cosa súper no sé qué es, tiene un nombre súper raro, Birch Sap, no sé qué será, pero creo que es como para descansar la piel o relajar la piel. Esta es una crema hidratante sin nada de aceites. Me ha ido súper súper bien con ella. Ahorita estoy utilizando unas de Clinique para unas muestras que me regalarán, pero también lo complemento con esta. Esta sí la tengo hace como tres meses y nada más he gastado hasta poquito, cosa que me ha gustado muchísimo. Es muy cómoda y huele delicioso. El precio se me hizo que estaba más que justo para el momento en que lo compré. Algo que se coló entre mis favoritos y me gustaría que no lo hubiera hecho es la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Esta Magic Cream la ofrecen como si fuera un hidratante instantáneo o una prebase para maquillaje. En estos momentos con el lácni que tengo lo utilizo como una prebase de maquillaje y es impresionante porque la textura desaparece muy rápido. El maquillaje queda muy lindo sobre la piel. La verdad, la verdad sí es como muy guau. O sea, el acabado cuando tú te ves primero con todos esos puntos rojos y tal y luego te aplicas el lado así es como que ¡ah! ¡Se ve suavecito! O sea, se ve muy decente. Ahí es donde me enamoré, entonces como que sí se metió entre mis favoritos. Y es tenaz porque el producto es muy costoso y no creo que yo esté en la capacidad de volver a comprarlo. Pero ya me vi intentando convencerme para hacerlo, entonces fue como si me hubieran dado, no sé, drogas o algo así. Luego me dijeron, mira, la primera es gratis y quedaste ya lo veo embalada. Algo así. Voy a seguir con ojos y vamos a empezar con algo que TikTok me hizo comprar y por meterles el video y es la Skyham pestañina de Maybelline. A mí me gustó mucho, mucho. El tema con esta pestañina es que no da volumen. Esta pestañina es de alargadora más que todo y a mí me gusta tener más volumen. Entonces lo que me he dado cuenta es que es muy bueno por sí sola, pero cuando lo combinas con otras pestañinas también queda súper bonito. Entonces esta me gusta y me gusta que cuando se seca no empiece a caer como residuos así como polvillo que te entra al ojo. No, no es incómoda. Siguiendo por el lado de las pestañinas de la misma línea, del mismo estilo, están las de Arial Magnet porque esta me gusta como las alarga, pero esta sí da un toque sin más de volumen solo porque siento que las puntas de este cepillo no están como tan, no sé, como tan separadas. Bueno, no, es mi impresión. Yo tengo un poquito más de volumen con esta, pero esta mantiene el crespo. Esta de Maybelline alarga mucho, pero esta mantiene el crespo una locura. O sea, como que si la curvas bien y la aplicas, ese crespo se va a sostener ahí un rato bien largo. Y eso es algo que de pronto para chicas que tienen las pestañas apuntando para abajo sea algo que les llama mucho la atención porque a veces hay personas que las tienen muy largas y muy pobladas, pero tiran las para abajo. A mí me gustó mucho este como sustuvo el crespo, como que me lo sustuvo mucho tiempo. Eso fue lo que me hizo ponerlo dentro de mis favoritos. Este se volvió un favorito desde el primer uso. Y es que tengo que hacerles el video para que se den cuenta porque es que me gustó tanto. Y es el Brow Flick de Glossier. Este es un plumón, pero la punta no es de fieltro, sino como de fibras, como si fuera una brocha de pintura o algo así. Y hace unas líneas que son una locura. Yo lo tengo en el tono número... Tono brown, no tiene el número. Esto está fabricado en Francia. A mí la verdad me gustó mucho. Siento que el color es un poquito oscuro, pero me gusta mucho porque yo con esto puedo hacer una ceja natural y en cinco minutos se seca y no se corre. Es como una tinta que queda ahí. No sé, para mí fue un gran descubrimiento, especialmente porque... Es que vengan, les voy a hacer como una pruebita para antojarlos. Si ven que acá hay como un huequito en esta parte de la ceja. ¿Ven? Me demoré 20 segundos. De las mejores compras que he hecho en mi vida y seguramente lo seguiré comprando porque, aunque tengo otros plumones de cejas que quiero probar, estoy segura, segurísima, que este estilo es muy... Es que lo he podido utilizar hasta para delinear los ojos y se ven preciosos. Entonces, es tan cómodo de usar, es tan cómodo de usar, que vale mucho la pena volverlo a comprar. Y también para hablar de las cejas, la pomada nueva para cejas de Benefit. No me lo esperé, la verdad. Estaba un poco a la expectativa. Creí que iba a ser muy parecida al brow pomade de Anastasia Beverly Hills, que es muy bueno, pero es difícil de trabajar. O sea, es muy pigmentado y requiere una persona que sepa bien aplicarlo. Esta fórmula es muy, muy amigable con el usuario primerizo. Es muy suave de aplicar. De hecho, hoy lo que hice fue que maquillé las cejas con la pomada, todas, y para llenar ciertos espacios, ciertos espacios que quedan en mis cejas como muy parches, como huequitos, para evitar cargarlo de pomada, lo que hice es que fui con el plumón de Glossier y llené dibujando esos pelitos ahí. Trabaja bonito con otros productos, trabaja bonito solo cuando lo difuminas. Se mezcla muy bien con el tono de tu piel. Yo tengo el número 3 y me funcionó perfecto. Es que quedó perfecto con el color del cabello, ni muy rojizo, ni muy oscuro. Pero lo que más me gusta es la textura. Tiene buen pigmento, pero no es exagerado. Porque es que se le cierra el asunto con el de Anastasia Beverly Hills. Tiene muy buen pigmento y esa vaina se seca y no se corre. Sí, es muy cierto. Pero aplicarlo es difícil porque es tan cargado que es muy fácil que tú quedes con la ceja negra de entrada. Entonces, esta fórmula es mucho más cremosa. No es tan pigmentada, pero te da el pigmento suficiente que necesitas para las cejas. Y yo creo que también es entender cómo adaptar el producto. En mi caso, yo solía llenar los huequitos a punta de pomada, lo que pudiera, y eso hacía que la ceja se viera muy pesada. Hoy en día lo relleno con otras cosas como un lápiz, un plumón, y el acabado es mucho más natural y más bonito. Estoy matada con la textura de esto y tengo que mostrarles en un video cómo las hago porque es muy rápido. Antes con las pomadas yo me demoraba mucho porque requería mucho detalle el poder aplicarlo. Con esta es demasiado rápido que las maquille. Este me sorprendió porque no creí que me fuera a gustar tanto. Este es el delineador Legend de Bardot. Lo he estado utilizando dos o tres veces ya y estoy matada. La brochita es el pincelito súper delgadito, cosa que me fascina. El delineador como tal, la fórmula, es negra, no es mate, pero tampoco seca necesariamente muy brillante. Tiene un buen pigmento, te deja hacer una que otra cosita como para retocar. Hoy mezclé esto con un poquito de sombra negra para que se viera más abumado, pero digamos, yo lo utilizo también como para hacer la base de ese delineado. Me deja ser muy precisa con las líneas. Es lo suficientemente intenso sin exagerar, pero ya lo que me hizo ponerlo en mis favoritos fue la duración. Cuando se secó, se secó muy bien y no se corrió tan fácil. Entonces, eso me gustó muchísimo y estoy muy contenta que sea tan grande porque le voy a sacar mucho gusto. Se me quedó una cosita para el rostro de Benefit de esta muestrita que me dieron del Porefessional Hydrate Primer. Cumple una función muy similar a lo que hace esta. Es como, esta llega al 90%, esta llega al 100% o algo así. Es como niveles, no sé. Esta es un poco más boom, pero esta también es muy 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 buena y creo que es más fácil de conseguir que la de Charlotte Stilberry más económica. Entonces, sí, esta de Primer Hidratante me ayuda mucho con esas áreas que tienen mucha textura y cuando lo pongo como que la base y cuando lo pongo encima ya no se ve tan. Terminando con los productos de Benefit de los mejores lanzamientos de este año, el Super Setter muy querido, muy utilizado como lo pueden ver, lo uso mucho. Me gusta poder usarlo como primer, me gusta poder usarlo como fijador. Se metió en mis favoritos por el difusor que tienen en la parte de arriba. La fórmula es muy buena, pero este difusor que le ponen aquí es muy 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 cómodo, distribuye muy bien el producto y solo por eso los metí sobre cualquier otro fijador y el empaque les quedó muy bien, muy bien. Volviendo a marcas colombianas, lógicamente tenía que meter esto aquí, es la base de Pinch, la base de Arnie y el brillo de True Gloss Lip Gloss de Pinch. Se los mostré recientemente en un video contenta, feliz, la base que tengo hoy es esta, el brillo que tengo hoy es este, de las mejores compras y no de la mejor compra que he hecho en el año, estas dos cosas junto con el lápiz de Glossier me quedaría solo con esas tres si tuviera que escoger. Excelente, excelente compra, espero que si quieran ver más detalles puedan ver el video y ir a revisar todo lo que les conté de la experiencia, pero yo estoy feliz y aquí está otro look que hice con esa base para que puedan ver. Y ya para terminar mi antojo de todo el año que fue esta paleta la Fade Into Hue de Colourpop no solamente es muy bonita y agradable funciona muy bien las fórmulas son muy sólidas los glitters son un sueño absurdo tienes todos los colores que puedes llegar a necesitar para maquillaje artístico o de fantasía o maquillaje pastel o de arco iris o que se te ocurra no creo que tengas que jalar otra paleta para buscar más colores ahí está todo entonces creo que fue también una compra muy muy buena estoy segura que le voy a sacar jugo a esto todo el 2022 si no todo el 2023 también y esos serían todos los productos de este año de mis favoritos que he comprado que me han entregado les comenté algunas frutas de cuidado facial maquillaje yo siento que este año no estuvo como tan lleno de cosas por lo que duré muchos meses sin grabar ni subir video pero aún así me desquité con toda para diciembre y compré todo lo que no había comprado durante el año espero que les haya gustado si ustedes tienen ahora algún favorito por favor compártanlo conmigo que tal vez yo no les haya mencionado porque sí me encantaría probar esos productos para los siguientes meses para traerles más reseñas entonces cuéntanos en los comentarios cuál es ese producto al menos que ustedes digan la mejor compra del año o los favoritos de ustedes que descubrieron este año 2021 junto con las marcas que también les gustaron les agradezco mucho por acompañarme un día más en esta maratón estoy muy contenta con los videos que se han subido hasta ahora entonces espero que ustedes también los están disfrutando y no siendo más me voy a callar porque tú y yo nos vemos mañana con el próximo video no olvides seguirme en Instagram que me llamo Aleja Lindo Maquillaje en Instagram ahora sí bye ¡Gracias!